¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están amigos? El día de hoy estamos nuevamente con otro episodio de Arte El día de hoy tenemos a una invitada especial y también parte de mi familia. Ella es Gina Bayona y vamos a darles una presentación de ella y toda su carrera profesional. Bien, Gina es maestra inicial, emprendedora en educación. Ella empieza su labor educativa desde el 2007 como auxiliar de educación y luego pasó a tener un aula a cargo. En este tiempo ha tenido experiencia en cuna, estimulación temprana, talleres de escuela de padres y también comparte sus experiencias con estudiantes que toman la carrera de educación como opción de servicio. Es dedicada a la autoformación y formación de su equipo. Le damos la bienvenida a Gina Gisela Bayona Zapata, ella maestra jardinera tanto en el sector estatal como el privado y líder pedagógico de la cuna Jardín Rosita Mística. El tema de hoy, de este podcast, es maestra jardinera y su arte de contar, con el propósito de valorar esa alianza entre familia y escuela para poder potenciar las competencias de los niños en tiempos de aislamiento social. Y bueno, qué mejor que se presente la misma Gina, ¿no? ¿Qué tal Gina? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, muy contenta, muy contenta de estar acá compartiendo experiencias. Bueno, sin más preámbulos, ya me conocieron un poco, soy licenciada en educación inicial, amo mi carrera, amo lo que hago a estos niños, muy dedicada a estos niños para que puedan surgir en el futuro. Estoy muy contenta de estar aquí compartiendo unos momentos contigo. Bueno, comentar que ella forma parte de mi familia, es mi tía, y me gustaría que expliques un poco, siempre entra esta duda entre los niños, entre los padres, mejor dicho, acerca de sus hijos, sobre a qué edad debería uno empezar con la formación preescolar, ¿no? ¿Desde cuándo empieza la educación inicial? Bueno, como sabíamos, pues, ¿no? En décadas anteriores no había lo que era educación inicial, ¿no? De frente era lo que era transición, que era el primer grado, pero no había lo que era estimulación oportuna, que es la estimulación temprana, hoy por hoy. Esta estimulación temprana que hoy los niños este gozan, les desarrolla esas habilidades y capacidades en cada uno de los niños, ¿verdad? Entonces, debemos nosotros dedicarnos a esta estimulación, a esta educación desde pequeños. Desde la corte de edad, de los cero meses, viene ya estimular a nuestro pequeño para, como decía, desarrollar estas habilidades y esas capacidades en cada uno de los pequeños, ¿no? Si bien es cierto, no había antes esas oportunidades, pero ahora ya las hay, ya las conocemos y las debemos poner en práctica en cada uno de nuestros hijos y de nuestras familias. Claro, ¿y cómo es de importante esta formación preescolar? ¿Es más importante que otras o, o sea, pueden los padres que dejar que sus hijos no tomen la educación inicial y pasar directo a la primaria? ¿Qué opinas acerca de eso? No, definitivamente que la educación inicial, muchas de las personas no se prioriza, digamos, de repente, porque son chiquitos, no saben, no van a aprender, pero es una, digamos, idea errónea, ¿no? Porque nosotros somos la base, ¿no? Es como una casa, si no tiene una muy buena base, se viene abajo. Entonces, si el niño, el alumno, no tiene esta base del inicial de la estimulación, no va a poder, digamos, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo pequeñito. Cuando el niño no embolilla bien, ¿no? Este, tiene problemas porque no desarrolló su psicomotricidad fina. Después, posteriormente, en el futuro, en la primaria, ¿qué dicen? Ah, no lo estimularon porque de repente ahora tiene problemas para la escritura. No escribe bien, se le hace difícil. Entonces, ¿por qué no tuvo esa base que es lo que es la estimulación, lo que es el aficionamiento psicomotor fino, ¿no? Entonces, tenemos que tener sí o sí esta base, ¿no? Que porque ahora, por lo mismo, ¿no? Ahora en pandemia, no, de repente no lo pongo porque no va a aprender, no, no va, no. Los niños tienen que tener esta base. Es una base primordial para cada uno de los niños. Claro, y justo hablando de esto, se entiende que la vida puede ser entendida mirando hacia atrás, pero solo puede ser vida hacia adelante. ¿Qué se requiere fortalecer o cambiar en la educación inicial para el futuro, no? O cómo repensar el sentido de la educación hoy en día. Claro, los roles entre los agentes educativos, digamos, son diferentes, ¿no? Pero no excluyentes, ¿no? Es decir, que antes, digamos, había otro tipo de roles, otro tipo de mira a la educación, ¿no? Porque la educación sigue siendo la misma, pero en muchos casos tiene que ser esa educación complementaria, ¿no? Porque decíamos en un inicio, debemos complementar este valor del servicio que damos la educadora. Somos orientadoras para los niños, ¿no? Y estas orientadoras tienen que ir de complemento con quién? Con el padre de familia, ¿no? Nosotros tenemos que ser esos aliados, como yo siempre les digo a mis padres de familia. Y mucho más ahora en la situación en la que estamos. En la situación en la que estamos, debemos tener esa alianza entre padres y profesores. ¿Para bien de qué? Para bien y bienestar del alumno, del estudiante. Por eso es que tenemos que hacer esta alianza entre nosotros y no, digamos, decir, no separar estos roles y excluir, no, la profesora de repente se tiene que dedicarse. Yo no soy el profesor, muchas veces yo también soy madre también y las madres también aplicamos esa función, ¿no? Las madres aplicamos muchas funciones y una de ellas es también de ser profesora, pero ¿quién mejor con la orientación de una educadora que es lo que es la maestra, ¿no? Para ir orientando en beneficio de nuestros niños para poder, digamos, tener un futuro mejor, un futuro garantizado para estos pequeños y tener una muy buena base en ellos. Claro. Y bueno, aquí comentar algo interesante que ha surgido con lo de la pandemia, que pues los niños obviamente ya no pueden ir a los colegios iniciales donde habían todas estas herramientas que facilitaban esas habilidades que querías despertar en ellos, ¿no? Como por ejemplo, los artefactos como las bolas grandes donde se sientan los niños y empiezan a saltar, el suelo especial para que puedan caminar de jeve, correcto. Entonces, ¿tú crees que ahora, ya no solamente en el aspecto del espacio, sino también en el aspecto de la gente que los guía, ustedes como educadores o como educadoras, ¿han sentido que esa responsabilidad que tenían antes ha cambiado ahora para los padres o es que se complementan ambas? Debería complementarse, debería complementarse, pero todavía estamos en un camino de aprendizaje. Como esta pandemia recién surge, tenemos poco tiempo en esta formación, entonces es algo que estamos aprendiendo poco a poco, porque si bien es cierto, tanto padres como profesoras estamos aprendiendo a la par. Los padres a llevar la educación dentro de la casa y las profesoras, por ejemplo, a ser supervisadas no solo por los niños, sino por, digamos, 20 papás, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que estar, digamos, parametradas en cada uno de los casilleros que vemos en las pantallitas y ahora pues tenemos que sacar provecho de estas redes sociales. ¿Y con quién vamos a sacar provecho en esas redes sociales? Con los padres, ¿no? Los padres de repente en casa tienen que, por ejemplo, ¿no? En los niños, ¿no? De hoy y hoy que hacemos las clases de lo que es psicomotricidad, gruesa, que hacemos todo lo que es habilidades gruesas, saltar, coger una pelota, con las cosas que hay en casa, ¿no? Por ejemplo, el amigo dice, a ver, los papitos arman su espacio libre, de repente en la sala, ponen sus banquitos, un palo de escoba. O sea, también tenemos que reinventar. Si antes nosotros en el colegio teníamos todo este pack de psicomotricidad, el circuito, ahora tenemos que acoplarnos a la realidad que hay en la casa. Los banquitos, el palito de escoba y los niños van a pasar por ahí. O de repente los papeles higiénicos y los niños pueden ir haciendo esa psicomotricidad. Tenemos que adecuarnos a la realidad que hay ahora, ¿no? Que recién estamos aprendiendo por la pandemia que estamos pasando, ¿no? Igual, los papitos también, los papitos también recién están aprendiendo a llevar esa educación que también a todos se nos ha hecho bastante complicados. Pero como les digo, nada imposible si queremos llegar a un mismo objetivo. Claro. Y ahora, hablando un poco acerca del arte, ¿no? Para conectar justamente esta educación inicial con el arte, porque yo creo que el arte es una fuerza muy importante para despertar la creación en el niño. ¿Cómo conectar o mejorar la comunicación con los niños a través del arte para que expresen verbalmente lo que les preocupa o lo que desean hacer, ¿no? ¿Qué signos se deben atender y cómo proceder tanto los padres como los maestros o educadores? Bien, mira, los niños, como tú hablabas de los signos, ¿no? De cómo atender estos signos, estas señales en nuestros niños. Si bien es cierto, los niños no se comunican verbalmente, ¿no? Lo expresan verbalmente a los papás, a la profesora, de repente porque son muy pequeños, no vocalizan bien, pero tenemos que ver esos signos. ¿Cuáles son esos signos? De repente el niño, la mamita o la profesora ve que se está haciendo muchos berrinches, de repente pataletas. Esos son los signos que debemos de atender. Y cómo van los niños a expresar, porque no lo van a decir verbalmente. ¿Cómo lo van a expresar? A través de un dibujo. A través de un dibujo el niño expresa muchas cosas, hasta en los colores que va a utilizar, ¿no? Por ejemplo, le dices, dibuja lo que tú deseas. El niño va a dibujar, va a expresarse a través de este arte del dibujo y va a utilizar los colores. Si de repente el niño se encuentre triste, va a coger obviamente los colores que para él los ve tristes, oscuros, ¿no? Entonces también ahí tenemos que ir viendo cómo se está expresando el niño a través del dibujo. Primero tenemos que, son pasos. Primero, bueno, yo lo hago de esta manera. Primero es el dibujo. El niño se expresa a través del dibujo. Luego que hemos visto este dibujo, luego hemos visto de repente el niño le falta subir su autoestima. A través del dibujo veo que no dibuja la familia completa. O veo que solamente se enfoca en la mamá. ¿Qué es lo que está pasando? O de repente veo que dibuja todo lo que es espadas, violencia que pelean. Ahí estamos viendo cómo se está expresando el niño. Que de repente todo lo ve con violencia, que está dibujando muchas cosas de ese objetivo. Entonces, para dar un aprendizaje a este niño, tenemos que dejarlo que se exprese con el dibujo y a través de una lectura, de un cuento, hacerle el aprendizaje. El aprendizaje a través de la lectura. De repente algún cuento que suban la autoestima. De repente algún cuento de la familia, donde vamos a ir reforzando. Y los niños siempre son como una esponjita que aprenden de todo lo que ven. Entonces, si el niño vio el cuento en donde el niño se hace valer por sí mismo, sube su autoestima, entonces él va aprendiendo. Ah, mira, el patito feo, ¿no? Por ejemplo, el patito feo era excluido. Pero luego todo lo querían porque todo era como un cisne. Podemos llegar a ser grandes. Podemos llegar a ser los mejores si es que nos lo proponemos. Entonces, el niño va a ir haciendo eso, ¿no? ¿A través de qué fue el aprendizaje? A través de la lectura. ¿Y cómo reforzamos estos valores? Bueno, en mi caso yo lo hago con las canciones, ¿no? De repente una canción referente a lo que le falta. De repente él se siente solo, se siente que nadie lo quiere. Empezamos a cantarle, yo tengo un amigo que me ama, ¿no? De lo que es de la canción de Jesús. Yo tengo un amigo que me ama. Entonces, el niño va a decir, ah, si Jesús es la persona principal en mi corazón, yo voy a ir. Entonces, eso, ¿no? Primero se expresa a través del dibujo. El aprendizaje a través de la lectura. Del cuento que se le pueda transmitir. Ahí está aprendiendo, absorbiendo el niño. Y fortalecer ese valor, esa enseñanza a través de una canción. Qué interesante esto porque en el niño el arte se acopla mucho mejor que cuando uno empieza a crecer, ¿no? Porque es ahí cuando uno ya aprende a expresarse de otra forma que no es necesariamente hablar, ¿no? Porque no pueden ellos hablar. Bueno, cuando son muy pequeños. Entonces, ven otras alternativas para poder expresarse. Y yo creo que se logra muy bien. Por ejemplo, el dibujo, yo recuerdo que cuando estaba en inicial, pues hasta ahora tiene mi abuela los cuadros que yo había hecho donde me ponía a pintar, así unas nubes que parecían caras de conejos. Pero yo, para mí, esa era mi nube, ¿no? Una nube especial. Valorar, valorar esos dibujos. Hasta ahora yo tengo un dibujo también tuyo que es valorar ese arte, ¿no? Como yo les digo a las mamitas, de repente presentan dibujos perfectos, ¿no? Yo le digo, yo no quiero dibujos perfectos. Así sean garabatos para ustedes, pero para los niños es, me salió mi carita, me salió mi ojito, me salió la nariz. Así sea un palo que hizo, me salió. O sea, empezar a valorar, empezar a incentivar lo que hacen los niños para que ellos vayan absorbiendo, vayan creyéndosela. Como uno dice, vas creyendo, vas aumentando toda esta estima y vas teniendo esa autoestima bien cimentada, vamos a ir creciendo poco a poco, ¿no? Y sí, es valorar esa infancia que tenemos, ¿no? Claro. Ahora hablando un poco de estas artes, ¿no? El juego, la música y el baile son parte del día a día también de una maestra inicial. ¿Tú cómo te diferenciarías entre un animador infantil o Dalina con una educadora, ¿no? De inicial. Bueno, te cuento, por ejemplo, para empezar con una anécdota, ¿no? Cada vez que yo inicio mis clases, bueno, en el tiempo que mi esposo podía estar acá, entonces yo les decía, ya, esta familia, porque también para la profesora, ojo, también es un gran trabajo saber llevar dentro del hogar, digamos, toda esta huya, todo este alboroto, como dicen, ya empezó, ¿no? Mi esposa me decía, empezó el griterío, ya llegó la Dalina del show, ¿no? Entonces, muchas personas lo ven así, ¿no? Pero son diferentes propósitos. Estamos por diferentes caminos, una animadora, y de repente que nosotros lo usamos, la docente utiliza esa animación para un propósito, pero son diferentes propósitos. El propósito de la animadora, ¿cuál es? Divertir al niño, que el niño se desestrese, que baile, que juegue, ¿no? Ese es el propósito de la Dalina, digámoslo así, ¿no? El propósito de la docente, ¿cuál es el propósito de la docente? Usar de repente esa animación que tiene, ese carisma que tiene la animadora, de las fiestas infantiles, pero esa animación la tenemos que utilizar para desarrollar competencias, para desarrollar competencias en cada uno, en la búsqueda y el desarrollo de competencias para cada uno de nuestros niños. Es decir, si por ejemplo, todas las personas tienen que empezar con su motivación, si yo voy a hablar del cuerpo, les paso una canción, yo sé mover mi cuerpo, porque empiezo a bailar, a cantar, pero ¿cuál es mi propósito? Voy a ir desglosando esa canción, lo que no hace la Dalina, ¿no? ¿Qué moviste el cuerpo? ¿Para qué lo utiliza? Las manos, la cara, los ojos, ¿con qué? De repente voy a hablar de los sentidos, canto la canción de los cinco sentidos de hi-fi, pero mi propósito no es hacerlo bailar los cinco sentidos de hi-fi, sino, digamos, enseñarle los cinco sentidos, su utilidad y cuáles son sus cuidados. Entonces, nosotros las docentes buscamos el desarrollo de las competencias. Lo que hacen de repente los animadores es la diversión y el entrenamiento. Claro, y ahí está una gran diferencia, ¿no? Porque siempre se ve al educador inicial como siempre activa, moviéndose con los niños, tratando de despertarlo, pues, y se le compara, ¿no? Como tú bien has dicho, a una Dalina o un animador infantil. Pero yo creo que es esa la clave para que el niño crea que su educadora es alguien más que una simple educadora, es alguien que le está ayudando a generar su creación, ¿no? O despertar la creatividad. Primero, hablar un poco acerca de cómo tú te has ido desarrollando. Tú has educado tanto en lo que es educación nacional como en privada. ¿Has visto alguna diferencia entre ambas educaciones? ¿Es la misma? ¿Qué le falta a una? ¿Qué le falta a la otra? ¿Qué nos podrías comentar acerca de eso? En el aspecto particular, la profesora, digamos, tiene un poquito más de opciones en el aspecto de que los papitos tienen las posibilidades, ¿no? Tienen las posibilidades, de repente, como hablábamos temprano, adecuar un espacio de estimulación. Los papás sacan la sala, ponen los pisos y se lo organizan. Pero, entonces, en lo que es el nacional, de repente, las posibilidades económicas son diferentes. Yo creo que no debería de haber diferencia porque yo estoy en los dos lados y creo que ahí ya depende mucho de la docente. La docente tiene que basarse en la realidad del niño. Si de repente yo tengo la realidad de mi niño, del particular, que tiene las posibilidades de armarme toda una escenografía, se lo digo y se lo propongo y perfecto. Pero si yo veo la realidad que de la realidad del padre, que de repente no puede, pues entonces me pongo la realidad del padre o de repente hacer con material reciclable alguna manualidad para que él pueda aprender. Porque ahorita estamos en lo de las tres R's, ¿no? Que con el reciclar, reutilizar y reusar, estamos, entonces, con esto, volviendo a trabajar algún objeto que vamos a hacer de repente una manualidad, podemos hacer una caja, podemos hacer cosas de psicomotricidad gruesa y fina. Entonces, tenemos que haber diferentes alternativas. No tenemos que, digamos, decaer en que, o parametrarnos las docentes en decir, no se puede porque acá no se puede y acá se puede. No, tenemos que buscar alternativas y lograr el objetivo que queremos, ¿no? Si bien es cierto, tenemos que basarnos, como te digo, en las realidades en las que nos encontramos. Si yo de repente vengo con que estoy acostumbrada a trabajar en el colegio particular y, ah, no, empiezo a pedir, a pedir, a pedir, y no, los papás tienen que hacerlo porque en el particular yo hacía así, no, tenemos que basarnos en las realidades de cada uno de nuestros estudiantes. Y claro, ¿no? Bueno, justamente hablando de las tres R's, podríamos hablar un poco acerca del desarrollo sostenible, cómo se ha ido puesto, digamos, de moda, o ya no de moda, sino que ha ido formando parte de la conciencia de muchas personas. Y ya no solo de personas naturales, sino también de empresas. Entonces, se vuelve un poco a esa actividad que se hacía cuando eras más pequeño de reutilizar tus botellas de plástico, hacerlas, yo que sé, una maceta, por ejemplo, y ahora se usan. O sea, y lo usan, pues, empresas, para sus locales, para decoración, y yo creo que eso es clave, ¿no? Eso habla mucho también. Definitivamente que sí. Hay que darle valor, una vez más, hay que darle valor a las cosas que podemos volver a reutilizar a un beneficio de algo o para alguien, ¿no? Y bueno, hablando un poco acerca de esta valoración, hablemos un poco también del feedback, ¿no? Que es básicamente esa crítica constructiva o crítica, que a veces puede no ser constructiva, sino destructiva. ¿Cómo hacer ese feedback en educación para niños, ¿no? Y cómo la debemos dar y cómo la deben recibir estos pequeños. Sí, cuando hablamos de esto, es lo que es la retroalimentación, ¿no? Es la retroalimentación que damos a nuestros pequeños, que ahora ya están los papás muy de moda y que lo escuchan a cada rato los papitos. Ingresen para la retroalimentación, ¿no? Entonces, ¿cómo retroalimentamos? ¿Cómo les explico? Yo, a los papás, mucho utilizo la retroalimentación para la retroalimentación, utilizo mucho lo que son las manualidades, el arte, la lectura, ¿no? Como hablaba temprano. A través de la manualidad también el niño se va a expresar. No una manualidad, digamos, algo que solamente la profesora lo puede hacer, no. Una manualidad que el niño pueda utilizar, que el niño pueda realizar, ¿no? Por ejemplo, mira, te enseño algo pequeño aquí, que el día de hoy, por ejemplo, con mis pequeños se ha realizado, utilizando lo que es las tres cedas, reducir, reciclar y reutilizar. Algo que los niños de repente de tres años pueden utilizar. Tenemos que hacer estas manualidades donde el niño exprese, donde el niño se sienta importante que él lo hizo y que enseñe, digamos, su obra de arte que él lo logró hacer, ¿no? Por ejemplo, algo sencillo. Mira, es algo que es de la java de huevo que el niño lo pinta. Obviamente, la maestra tiene que hacerlo, ¿no? No es que solamente yo voy dirigiendo, sí, pinta, pinta, no. Yo también tengo que hacerlo para que ellos copien, para que ellos vean que la profesora lo está haciendo, entonces ellos van copiando. Miren cómo estoy pintando, ¿no? Ahora les corté esta java de huevos, le decía, esta java de huevos, vamos a cortar la primera y lea. Lo corta de repente la mamá, pero lo pinta el niño. Ya, estamos utilizando las tres R's, expresando el niño, se esté expresando a través de este arte que para ellos emocionados, mis, mira, yo pinté, mis, he pintado de colores, mira, me he manchado, porque el niño que se mancha, el niño que lo dejamos expresarse, es un niño feliz, es un niño que de repente estaba acostumbrado a que, porque a veces vemos madres que se manchó, uy, no, el niño ahí se está expresando, o de repente, ¿cómo se expresa? Hasta en las artes que por ahí de repente tenemos que poner papelote, las mamás ya tenemos niñitos pequeños en las casas, ponemos papelote porque el niño anda que se expresa, me enseñaron a hacer mi nombre, ando poniendo mi nombre en toda la pared, ya se está expresando, ¿qué está expresando ahí? Está expresando que ya aprendió a hacer su nombre, ya me sale la N, ya el 1, el 2, ya esas son las expresiones de las artes de los niños, ¿no? A través de la lectura también, de repente escuchó un cuento de los patitos y lo va a hacer vivenciar con sus juguetes, con sus muñecos, sus muñecas, juega, vi una vez, miren, entonces ellos están expresando a través de su narración con sus muñecos lo que aprendieron, ¿no? Tenemos que tener bastantes técnicas, bastante alternativa a las docentes para que estos niños vayan, digamos, reforzando el aprendizaje, esto es la retroalimentación, reforzar el aprendizaje que se le enseñó en un comienzo, cómo ellos lo van a manifestar en su día a día. Claro, y mencionar esa manualidad pues que es una serpiente, ¿no? Es una, como una serpiente hecha con java de huevos, ¿no? Exacto, y es más, puedes hasta sacar una canción, muy bien, ¿qué hicieron la serpiente? Ya bailamos todo la serpiente o de repente el mandil, que el mandil para mí de verdad es algo bastante útil, la caja, yo tengo una caja, la caja mágica, les digo yo, traigo mi caja mágica, vamos a ver, cierro sus ojitos, ¿qué será? De verdad que eso para nosotros es este, para los niños es llamarle la atención, o sea, capturarlos esos tres minutos porque no vamos a esperar que el niño esté sentado atento cinco horas, no, entonces tenemos que, digamos, valorar esos tres, cinco minutos, diez minutos que están ahí y miren el mandil, ¿qué será? De repente tengo algo en el bolsillo, en mi bolsillo, en mi mandil, yo les digo, cuando lo voy a enseñar por ejemplo el amarillo, tengo algo amarillo, ¿qué será? Tengo algo escondido en el bolsillo, ¿qué será? Es un pato, ¿qué color es el pato? Amarillo, entonces esas cositas, las docentes de esas, con esas técnicas, con esas, esos tips que nosotros tenemos que tener al día, digamos, estar constantemente observando, viviendo, aprendiendo, para que los niños puedan reforzar e ir retroalimentando este aprendizaje. Claro, y yo creo que también ahí la docente debe aprender a ser tolerante y paciente, ¿no? con varios niños que de repente pues llevan otro ritmo, ¿no? Porque suele pasar que hay niños que aprenden más rápido que otros y hay otros que simplemente pues se demoran un poco más, ¿no? Definitivamente, mira, te cuento una pequeña anécdota, ¿no? Que con la experiencia propia uno va también aprendiendo muchas cosas para el futuro, ¿no? Por ejemplo, si sabemos que mi niño de tres años, hay algunos que ya hablan muy bien, hablan claro, pero si yo conozco la realidad de mi niño que todavía no habla bien, no le puedo formular de repente una pregunta, explícame qué entendiste del cuento, cuéntame qué es lo que tú has visto. Es una pregunta abierta. Tenemos de repente que hacerle a estos niños que yo sé que no vocalizan bien, de repente realizar una pregunta cerrada, ¿no? En el cuento había un perro o un gato, entonces el niño solo va a decir la respuesta, ¿por qué? Porque si yo voy a hacer eso, también voy a empezar a bajar la autoestima al niño y hacerle quedar mal de repente delante de todos, ¡ay, no habla bien! Y ahora pues que ahora estamos supervisadas por mamás, también las mamás de repente van a decir, ¡uy, mira cómo es el niño! Entonces, para no generar este impase, esta incomodidad del niño, de la madre, tenemos que saber también formular las preguntas a los niños que tenemos según sus realidades, ¿no? Claro, y ahora, hablando un poco sobre tu proyecto, personal, ¿qué te llevó a emprender a ti para los niños lo que es Rosita Mística? Es más, ¿puedes comentarnos un poco de qué trata todo este proyecto? Mi proyecto del colegio, ¿no? del colegio en particular es bastante, bastante, como dije en un inicio, bastante amor por los niños, por los niños en que, digamos, habían, de repente yo me ponía a pensar, ¿no? Cuando estaba estudiando, este, no, este colegio de repente muy parametrado, todos tenemos diferentes normas en cada colegio, ¿no? Pero de repente yo como que quería salirme de estos esquemas y que solamente, digamos, el único objetivo sea el niño, validar esta estrategia en el niño y involucrar en estas estrategias no solo al niño, sino a los padres de familia, que yo de verdad doy gracias, muchas gracias a Dios y a la Virgen, porque cuando estábamos en el presencial no había lo que era, este, no, no estábamos en lo que era pandemia, me daba mucho gusto que en el colegio no solo asistían las madres, mucho tenemos que ver lo que es la sensibilización a los padres de familia, ¿no? Entonces de repente venían también los padres de familia, cosa que a veces un poco raro se ve que el papá esté constantemente yendo, pero ¿cómo lo hacían? De una manera de motivar, ¿no? Eso es lo que yo quería, sacar los parámetros y que el único objetivo este, sea el niño y que las docentes también darles mucho valor a las docentes y que las docentes se sumerjan y vean todas, acopen todas las estrategias para poder aplicarlas a los niños. Es decir, no, lo que dice la directora eso es, no, lo que dice la promotora eso es, no, sino es un equipo de trabajo, ir escuchando a cada una porque como profesionales cada una de ellas son un mundo y tienen un montón de estrategias y todas aplicarlas según a la realidad de cada niño que encontramos en el colegio, ¿no? Entonces como te decía nosotros hay que incentivar, yo por ejemplo con mis papitos incentivaba a los papás, de repente una diploma al mejor papá que estuvo dedicado al niño, perfecto, o de repente en el sector de la libreta, en el sector de la libreta también se va a evaluar a la mamá y también al papá por separado, si asistió, si firmó la agenda, ¿no? De repente el papá decía, mis, pero no trabajo acá, este, no puedo, de repente firmar, no se preocupe que después de 15 o 20 días que usted lea, lee este y el día que usted vino para ver si es que está enterado de lo que estamos haciendo, pero esas son formas de ir incentivando a nuestros padres de familia, a nuestros niños y ese amor a la educación, a los niños es lo que me incentivó, digamos, a formar mi propio colegio que gracias a Dios estoy muy contenta, ¿no? Es uno de mis sueños que lo pude lograr, es uno de mis sueños desde pequeña y gracias a Dios lo pude cumplir, ¿no? Y bueno, hablar un poco de este proyecto que surgió como una idea y ahora pues es, yo digo, es muy reconocido en el lugar de donde tú eres que es Talara, ¿no? ¿Qué anécdota podrías destacar dentro de este proceso por el cual has pasado para crear tu emprendimiento, ¿no? Bueno, son muchas las anécdotas, ¿no? Buenas y malas, pero hemos ido aprendiendo, ¿no? Una de las anécdotas bonitas es que gracias a Dios me he encontrado con un excelente equipo de trabajo, siempre escuchándolas a las chicas, a las docentes y con ellas hemos surgido muchas cosas, los niños ahora, imagínate, yo tengo hasta alumnos que ya están en la universidad, que ya se meten en el Facebook, Instagram, ¿no? Este, mis, entonces, ese, dejar esa huella en cada uno de ellos para mí es algo reconfortante, ¿no? Venir, por ejemplo, estábamos con las mises, ¿no? Que siempre han tenido ya años acá en la institución, este, de repente, llegan exalumnas, mis, yo quiero, este, de repente, dar unas palabras cuando sea el aniversario, que sale de ellas mismas, ¿no? Exalumnas, ¿no? Viene, se les... Una foto, mis, mira cuando se les... Grandotas, más grandes que yo, entonces, es algo que son anécdotas de bastante reconfortantes para una docente y nosotros ver, ¿no? Que los padres están muy satisfechos, sí, Rosita Mística o Miss Gina, ¿no? Porque también estoy como Miss Gina, también es trabajo para el Estado, Miss Gina, sí, por favor, con la Miss, entonces, de verdad que para mí es muy reconfortante todo esto, ¿no? para continuar y seguir indagando más estrategias para beneficio de los niños. Claro, y es una de las motivaciones también, ¿no? Cómo ver crecer a ese niñito y que hayas llegado a tocarle algo en su vida para que te recuerden, ¿no? Porque normalmente cuando uno crece como que se olvida de algunos profesores, pero cuando se acuerdan es porque ese profesor ha sido clave en su proceso de crecimiento, dejar esa huella en el corazón de cada uno de nuestros niños para que nos recuerden de una buena enseñanza, ¿no? Claro, y tú hablabas un poco del equipo, ¿no? Si bien esto de la pandemia ha dificultado muchas cosas, creo que también ha abierto otras, ¿no? Por ejemplo, comentabas el hecho de que ahora, pues, los padres están tomando una mayor participación en el proceso de activación para los niños, ¿no? ¿Cómo han afrontado, por ejemplo, tu equipo humano estos tiempos de incertidumbre y cómo se refuerzan o potencian para seguir generando experiencias de aprendizaje con los niños? Claro, mira, nosotros en el equipo de trabajo particular, hablamos de Rosita Mística, siempre tenemos este acompañamiento para reforzar en el aspecto emocional y profesional, ¿no? Si nosotros no reforzamos, siempre nos reunimos y si no nos reunimos para hablar emocionalmente cómo nos sentimos en este aspecto del que estamos pasando, muchas pérdidas de nuestros familiares, enfermedades, entonces, si la docente, tenemos que tener un montón de empatía, ¿no? Digamos, este, la directora ha dicho que tienes que presentar esto tal fecha, así, se muera fulano, sutano, lo tengo que presentar. Eso es no tener empatía, ¿no? Porque tenemos que ver en qué estado emocional se encuentra esta docente porque somos seres humanos todos y tenemos que saber en qué nos encontramos, en qué aspecto emocional para poder desarrollarnos y de repente está nuestra cabeza preocupados en otra cosa, en un familiar, no vamos a poder concentrarnos y no vamos a poder dar un servicio de calidad a nuestros niños. Entonces, tenemos que ver esos refuerzos o de repente a la profesora con el internet está fallando que ahora es lo que estamos viviendo, ¿no? Que por mi casa no hay mucha señal, ¿cómo hago? No puedo compartir de repente la pantalla. Entonces, ahí está, ¿no? Una anécdota, ¿no? De repente, yo como directora tengo que ingresar a supervisar todos los días a la profesora de lo que está haciendo. Pero no solo supervisar, sino también dar ese apoyo y ese acompañamiento, ese acompañamiento. ¿Por qué? Porque si de repente la profesora no puede, Miss, no te preocupes, porque yo sé lo que está haciendo, yo sé la clase que va a realizar con los niños, yo tengo el material porque ella me lo ha entregado. Entonces, si la Miss de repente tiene dificultad para compartir, ¿no? Que es el tema de ahora de la red social. Y yo tengo la señal clara, para mí está muy bien la señal. Entonces, Miss, le abro un micro, Miss, no te preocupes, yo te comparto la pantalla, yo te paso el video que quieres transmitir y tú te dedicas a explicarles a los niños. Entonces, de esa manera estamos siendo equipo, ¿no? Que es hace poco que le pasó a la Miss, estamos haciendo equipo, ¿no? Porque de esa manera no solo la estoy dejando a su suerte, es tu problema, tú eres la docente del aula, no, tenemos, yo mucho tengo que ver en qué aspecto emocional, en qué estado se encuentra la profesora, la docente, para poder desarrollar su actividad con los niños. Y obviamente, como directora, tampoco me va a convenir que la profesora esté mal, o tenga fallas en red, porque los papás se van a quejar, van a decir que no, la Miss, o mucho falta, o ver quién la sustituye, si de repente se encuentra mal, todo eso tenemos que ir como equipo trabajándolo, ¿no? Y bueno, en el aspecto de la parte del Colegio Nacional, también, también nos reunimos en este caso con el director, manifestamos, planteamos dos a tres días en la semana a conversar con él, manifestamos nuestras dificultades, de repente, alguna docente da algunas opciones de ayuda, algunas alternativas de solución a este problema que se nos pueda estar presentando para poder solucionarlo, pero sí, también nos escuchan, nos pasamos también a lo que es al psicólogo para que nos dé de repente charlas de motivación para poder continuar con todo esto, con esta premura que estamos pasando en el día a día que no es nada fácil para nosotros y sobre todo que de repente muchas veces estamos preocupados y como decíamos al inicio, tenemos que tener este carisma, hablábamos del carisma, hablábamos de estar sorriendo siempre, ¿no? Imagínate una docente que esté pasando por muchas cosas negativas en su casa o por problemas y cambiar de repente y venir, hola chicos, ¿cómo están? Y convertirnos en ese payasito que por detrás estamos llorando, entonces tenemos que darle esa motivación, ese empuje, vamos, Miss, tú puedes, no te preocupes, yo te ayudo, ¿qué hago? Y entonces esa motivación personal en cada uno de nosotros como docentes nunca se debe perder y nosotros siempre en el equipo de trabajo siempre lo hemos hecho, ¿no? Y gracias a Dios es por eso que el personal siempre lo he tenido de años, no es que de repente un año cambia, otro año, otro año, no, siempre el personal ha persistido casi el tiempo que es creado el colegio. Claro, y aparte son aspectos que se escapan ya de uno, el hecho de, por ejemplo, la conexión o ya problemas ajenos al colegio, son cosas que escapan muchas veces de nuestras manos y que necesitamos ayuda de alguien para poder contenerlas, ¿no? Entonces yo creo que esa es la clave, ¿no? El tener un, ya no solamente un equipo pues capaz, sino un equipo que sea equipo en todo lo que es el sentido de la palabra, ¿no? En ayudar, en ser tolerante, en respetar, en empatizar con el resto. Yo creo que esa es la clave y qué bueno que hayas experimentado algo bueno en relación con tu emprendimiento de Rosita Mística, ¿no? Y ahora hablando, volviendo un poco a la educación, siempre ha surgido esta duda entre que el niño solamente debe aprender pues a contar, a identificar figuras, lo básico, ¿no? Pero, ¿tú crees que es posible enseñarle ciencia, arte, bueno, arte sí, ¿no? Pero tecnología a un niño de inicial con un vocabulario especializado. Sí, porque los niños, como te digo, nosotros tenemos que explotarlos al máximo y sí, pero tiene que ser siempre vivencial. Estos descubrimientos, estos experimentos son los más significativos en los niños porque ellos son súper activos y siempre quieren estar en el descubrimiento del día a día. Personalmente, no, mis hijos están haciendo experimentos, ¿qué pasará si le he hecho esto? Entonces, yo, por ejemplo, acá en el colegio en Receta Mística, un año, me acuerdo, para lo que era el aniversario hicimos concurso de experimentos. Obviamente que tienen que ser experimentos según la edad del niño. De repente, el experimento del volcán, por ejemplo, por ahí presentó un niñito. Obviamente, cosas que lo tiene que hacer él. La mamá le presentaba por ahí, ya le tenía listo todo lo que tenía que echar, ella le había formado todo su volcán y el niño iba ingresando los ingredientes. El último ingrediente que iba a ingresar era lo que era el bicarbonato. Con el bicarbonato, el niño iba a ver que explotaba la lava. Me acuerdo también había tinte de color rojo también y el niño son cosas que, digamos, puede utilizar tres materiales. El volcán ya está hecho. Tengo el volcán, el niño va explicando, voy ingresando esto, voy ingresando el tinte y por último voy a ingresar, miren niños, para de cuatro o cinco años, miren lo que voy a hacer. Le echa el bicarbonato y ¡fum! Entonces, el niño tiene que vivenciarlo, tiene que experimentar. Si experimenta esta ciencia, el niño lo va a aprender. Ya va a saber qué es lo que hizo explotar al volcán, ¿no? O qué es lo que hizo hacer el globo bailarín. Son cosas pequeñas o que de repente por ahí un niño también hizo lo que eran las burbujas. ¿Qué se le echa para que salgan burbujas? Son de repente solo tres ingredientes. El niño ya lo sabe. Si el niño va a experimentar, ese niño va a vivenciar, obviamente lo va a poder hacer, ¿no? Sí hay experimentos para niños pequeños, pero siempre teniendo en cuenta la edad del niño. La edad del niño no vamos a poder de repente un experimento demasiado complicado que el niño no lo sepa explicar y más bien como que se frustre un poquito, yo no sé hacer nada de eso, no. Tenemos que hacer este experimento teniendo en cuenta la edad del niño. Claro, y bueno, hablando un poco acerca de esto, porque se cree pues normalmente que no puedes explicarle ciencia a un niño porque no entiende de química, no entiende de términos específicos, ¿no? Pero puedes explicarlo de otras formas, ¿no? Normalmente, yo recuerdo mucho pues cuando escuché un podcast, bueno, era un youtuber que explicaba, por ejemplo, física cuántica, ¿no? Física cuántica que si tú no manejas términos específicos pues no vas a entender, pero él te lo explicaba de una forma que tú lo podías entender. ¿Qué forma? Una forma más coloquial con términos que todo el mundo conoce, por ejemplo, si quería hablarte de Einstein te hablaba, ¿no de Einstein en su fórmula de la relatividad? ¿no? Te hablaba de Einstein y qué significaba esa fórmula con gráficos, con animaciones y así tú vas entendiendo, ¿no? Y muchas veces pues eso te permite aprender y lo mismo va a pasar con un niño. Los experimentos son un fuerte avance para entender. Experiencia propia. Claro, eso. Experiencia propia. Yo creo que aprendes más haciendo la práctica que solo teóricamente, ¿no? Y lo mismo pasa en la universidad. Exacto. En el día a día. En el día a día, claro. En el día a día. Y bueno, hablando un poco de las actividades para compartir experiencias con esta nueva normalidad que ha surgido en la virtualidad, ¿tú cómo has logrado que se den estas experiencias con padres, con niños y con educadoras? Como por ejemplo, mira, te pongo el día de la canción criolla que normalmente, pues, recuerdo que comentabas que se hacían, pues, eventos ahí, los niños se disfrazaban, se hacían como shows de danzas con los niños, talleres y todo en el mismo ambiente con los padres, todos reunidos. Ahora, ¿cómo crees que se podría dar esos eventos, esos aspectos en la nueva normalidad? Bueno, como te expliqué hace un momento lo que era el, este, adecuar un ambiente, ¿no? Lo debemos de hacer manifestar en cada uno de los niños para que no olviden eso y, pero, teniendo en realidad ahora la, la, este, la actualidad, ¿no? Cómo vivimos ahora, ¿no? De repente, como te decía, nosotros teníamos el equipo circuito, ¿no? Y tenían ahora los papás que ampliar su sala y ahí ponerles igual, ¿no? Por ejemplo, para, de repente, manifestar, por ejemplo, el día de hoy y el día de la tierra. Los niños, hoy día de repente se pueden vestir con el polito celeste simulando el color de la tierra, ¿no? O de repente, cuando yo les digo a los niños, ¿no? Sabemos que no podemos ir al colegio, pero podemos hacer de nuestro hogar, del, del momento de donde nos, nos conectamos, un momento de clase, ¿no? Por ejemplo, ponemos aprendo en casa, si se llama Jorge, Jorge, ¿no? Entonces, el niño, y de repente hacerlo vivenciar, ¿no? Por ejemplo, mis niños, mis hijos, ¿no? Se ponen el uniforme, se ponen el uniforme, ¿por qué? Porque ya saben que a esa hora les toca la clase, tienen que irse a la clase y lo vivencian ellos a través de la pantalla, ¿no? Entonces, no dejarles, ¿no? Por ejemplo, una danza, también, vamos a ver, vamos a, ya no, no que antes era de repente, vamos a hacer cierta danza y todos con la vestimenta tal, no, adecuar lo que tenemos en la casa, de repente, si es el festejo, las niñas, una faldita que puedan tener y le adaptan unos círculos, ¿no? Y vamos a empezar a bailar, apagan sus cámaras los niños, cosas así, hacerlos vivenciar estas actividades a los niños. Los papás, por ejemplo, cuando el año pasado, ¿no? Aquí el año pasado hemos hecho lo que era la Navidad, lo que era la Navidad, entonces, este, hacían, de repente los papás grababan villancicos, ¿no? Grababan o salían en el momento, la familia del niño tal va a representar un villancico, entonces, el papá ya había adecuado ahí, entonces, ya su villancico, de repente, con sus cositas que había hecho y todos, todos los han pagado para escuchar. Entonces, así hay que ver bastantes, este, estrategias para que el niño no pierda, digamos, esas fechas importantes que ellos se sentían súper, ¿no? Se sentían felices cuando de repente celebraron el día del padre, el día de la madre, ¿cómo voy a ir a actuar? ¿Cómo voy a hacer? Ahora ya no voy a, no voy a recitar. Claro que sí, escuchábamos al niño, todo está que sigamos también ciertas normas de convivencia ahora en esta red social, que también hemos sacado ahora cuáles son las normas virtuales, decimos, ¿no? Ahora decimos las normas de convivencia dentro del aula, ¿no? Ahora cuáles son las normas virtuales, estas normas virtuales, que tengamos, mantengamos el audio apagado, que respetemos la opinión de mi compañero cuando va a hablar. Entonces, todo eso, día a día, se lo vamos a ir recordando para poder realizar esas actividades que para ellos son importantes también. Claro, ¿no? Las clásicas normas que te ponían en una pared del aula y te decían, levantar la mano. Ahora, puedes levantar la mano, pero dando click. O sea, ya no tienes que levantar la mano. Claro, es que es eso, ¿no? Y yo creo que esto ha servido a también ver una nueva forma de ya no, que Rosita Mística, mira, te lo comento, que Rosita Mística ya no llegue solo a Talara, sino también llega a otros lugares. Y yo creo que esa es una posibilidad muy fuerte que permite, pues, la virtualidad. Sí, definitivamente. Ahora ya no esté solamente de la zona de Talara, sino podemos tener hasta de Lima porque el aspecto es virtual, ¿no? La educación política es virtual y podemos también tener este tipo de niños y también es bueno porque son otro tipo de realidad, otro tipo de vivencias en diferentes ciudades que lo puede compartir y lo comparte con los niños de la zona de acá, ¿no? Claro. Y bueno, dos preguntas claves ya para ir culminando porque sé que tienes también otras reuniones. Primero, ¿cómo usas y reinventas el tiempo para ser mamá maestra y emprendedora además de otros roles que asumo desempeñas? Esa es una gran, gran pregunta, ¿no? Definitivamente que es de puro arte, es de puro arte. Mi familia es numerosa, es bastante, bastante complicado desde que puse el colegio, ¿no? Es complicado que entiendan de repente que tengo que estar sumergida en el colegio, tanto aprender a enseñarle a los niños como enseñarle a mi familia cuál es el rol que tengo que desempeñar para que ellos me puedan entender, ¿no? A mis niños, a mis hijos, ¿no? Mira, te cuento ahora anécdotas de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, para grabar también los a veces me ayudan, o sea, para que ellos me puedan entender qué es lo que estoy haciendo. De repente, mamá, tanto ahí en la computadora y ahora, ¿qué haces? Otra vez, mamá. Entonces, los hago, los sumerjo en mi mundo para que ellos puedan entenderme. De repente, les digo, ya, ahora voy a grabar con títeres, ¿no? Con títeres, tú te pones este, obviamente que ellos no van a tener que imitar ninguna voz porque tienen voz de niños, ¿no? Tú vas a ser el lobo, yo, y entonces vamos haciendo y entonces ya, o por ejemplo, vamos a hacer una carrera, tengo que grabarme una clase de cierta, o de repente, la vez pasada, ¿no? Les dije a los niños, vamos a hacer alto o bajo, voy a llamar un amiguito que es bajo y vamos, ustedes me van a decir quién es bajo, ¿el amiguito o el amiguito? ¿No? Entonces, llamo a mi hijo, a ver, vamos a ver, lo pongo para aquí a mi lado, entonces, lo sumerjo en mi aprendizaje para que ellos me entiendan, ¿no? Y obviamente, tengo que estar en constante desarrollo también en ellos porque también hago que mis aprendizajes aprenderlos a ellos, ¿no? Por ejemplo, ellos ya saben que hasta cierto tiempo, por ejemplo, estoy aquí conectada y digamos, ya mamá, ya me toca, ya me toca jugar, me pongo a jugar con ellos, les encanta, por ejemplo, jugar a la gallinita ciega, entonces, como que yo por ahí también voy metiendo el aprendizaje, por ahí uno de mis hijos dice, no, no, no te puedo ver, ¿no? Entonces, yo les digo, mira, eso es lo que pasa, te han tapado los ojos, pero los oídos no, entonces, tienes que concentrarte para tú escuchar en dónde está la voz de Gael, en dónde está la voz de Axel, nombre de mis hijos, ¿no? En dónde está, entonces, para ver dónde están, y poder atraparlos, ¿no? Entonces, como que también ahí les voy dando enseñanza, poquito a poquito, porque a los niños, pues tampoco no les gusta estar acá de momento, mamá, ya me dijiste eso, mamá, no, con el juego también, por ahí les digo una enseñanza, y tener bastante empatía, paciencia, ¿no? Como te decía temprano, las profesoras, somos también seres humanos como todos, que tenemos problemas, que muchas veces, estos problemas, tenemos que dejarlos, como siempre se dice, dejar los problemas en casa, acá es dejarlos a un lado, y en la pantalla estar de otra forma, para no contagiar esto, ¿no? Porque los niños van a decir, mira cómo está mi mis, ¿qué tendrá, ¿no? A preocupar a los niñitos, donde tú tienes que darle esta motivación, esta enseñanza, para nuestros niños, pero es una lucha diaria, que junto con mis hijos, junto con mi familia, hemos venido, hemos venido aprendiendo, ¿no? Como también te repetía, que temprano con mi esposo, llegó y empezó el show, ¿no? Hasta que por ahí entendió, ya, ya sabe que es ahora, este, tiene que por ahí ver a los bebés, y no, para que no me hagan bulla, y poder yo estar con, con mis niños, ¿no? Pero son bastantes roles, que este, se han sabido desempeñar, y los he sabido desempeñar, gracias a Dios, y con bastante paciencia, y con bastante ayuda de Dios, y con mis hijos, ¿no? Con toda mi familia. Y una última pregunta, que es un poco acerca, sobre la paciencia y tolerancia, ¿cómo inculcar eso, en los niños de inicial? En el sentido, ya no solamente, de respetar a sus padres, sino respetar a sus compañeros, y entender también a niños, que puede que no sean como ellos, que tengan habilidades, un poco tapadas, ¿no? Por ejemplo, alguien que sea, algún niño que sea sordomudo, algún niño que tenga síndrome de Down, ¿cómo hacer que el niño, aprenda a convivir con ellos, y que los vea como personas normales, porque son normales, y tienen las mismas habilidades, que uno normalmente tiene, ¿no? Solo que, tienes que llevar una, educación. Son habilidades especiales, ¿no? Que surge de queda de esos niños, ¿no? Bueno, ahora en el tipo de educación, que estamos ahorita, que es la educación remota, virtual, los niños se les hace, un poquito más complicado, en diferenciar, qué niños son los, con diferentes habilidades especiales, ¿por qué? Porque de repente, este, no los observan, no observan de repente, sus movimientos, sus articulaciones, ¿no? Que yo, por ejemplo, este, casualmente, tengo tres, tres niños, cuatro niños con habilidades especiales, pero todavía todos, no logran diferenciar eso, ¿por qué? Porque mucho depende, de la docente, mucho depende, como te decía temprano, si yo voy, yo sé que este niño, tiene habilidades especiales, pero la mamá está al costado, ayudando a hacer una pregunta cerrada, en no, sí, gato, perro, para que el niño, solo responda a eso, y no, no digamos, hacer diferencia, no le pregunto a él, porque yo sé que jamás me va a preguntar, no, hacerlo, involucrarlo, para que el niño, el otro niño, vea que todos somos iguales, vea que no hay ninguna diferencia, en la empatía del otro niño, ¿cuál va a ser? Primero, va a ser que reconozca que todos somos iguales, y que todos podemos hacer las cosas, a pesar de que de repente no podamos escuchar, otra es nuestro propósito, pero tenemos que mucho que ver las docentes en estas técnicas que vamos a utilizar con estos niños, por ejemplo, ya cuando estábamos en el presencial, Rosita Mística tenía niños autistas, entonces, ¿qué se le hace? Primero sensibilizar al grupo, para poder el grupo entender a este niño, si nosotros no sensibilizamos al grupo, no esperemos que entiendan al niño, del cual ellos desconocen, del cual ellos no conocen, por qué está así, o por qué es así, pero, ¿cómo se lo podemos explicar? A través de cuentos, a través de historias, a través de canciones, ¿no? Que a ellos les va a ser, este, ser importantes, ¿no? Para que ellos lo traten con ese mismo amor, que el adulto, que la docente, les trata, con ese mismo amor tratar al niño, y también sensibilizar al padre de familia, porque al padre de familia, también se le tiene que explicar, porque muchos de los padres de familia, no conocen de este tema, el cual es normal, es normal, pero también tenemos que sensibilizar, a estos padres de familia, como a los niños, para poder, que el trato sea igual, para que tengan una empatía, no van a lograr tener empatía, los niños, que no les explicamos debidamente, cómo debemos tratar a todos por igual. Bueno, yo creo que ha quedado claro, el hecho de, aprender a ser tolerantes, y que veamos a los niños como, una fuente de creación, que recién está naciendo, y que puede llegar a, a fortalecerse, a futuro, ¿no? Porque muchas veces se piensa que, el arte es solo para niños, y ya después cuando creces, ya es, tienes que enfocarte en otras cosas, en estudiar, sacar un título y esto, pero yo te digo, de grande aún puedes mantenerte, haciendo estas creaciones, música, dibujo, puedes vivir incluso de ello, pero tienes que creerlo, tienes que asegurarte, que eso es lo que quieres hacer, y simplemente, ir a por ello. Muchas gracias, yo creo que este es momento, para que aproveches, a, a invitar a todos los que nos escuchan, a que sigan a Rosita Mística, sigan, te sigan a ti, cómo te pueden encontrar, así que, aprovecha, es momento, del cherry, ¿no? Agradecerte por este espacio, de compartir estas experiencias, que de verdad, a mí, me enriquecen, y estas experiencias, que me hacen crecer día a día, porque las experiencias, las tengo día a día, todos, hay la página, de Cuna Jardín, Rosita Mística, y con mucho cariño, en cualquier momento, ustedes me pueden encontrar, también, en mis redes sociales, ya saben, ya saben mi nombre, Gina y Gisela Ballona Zapata, estoy presta a escuchar, y a resolver cualquier duda, un abrazo, igualmente, bueno, espero que les haya gustado, muchas gracias Gina, por, o tía, mejor dicho, muchas gracias tía, por haberte pasado por aquí, por habernos comentado, pues, un poco, de qué va la educación inicial, y cómo, cómo es una gran ayuda, para despertar el arte, desde pequeña edad, y nada, pues, espero que te la hayas pasado muy bien, y nos estaremos viendo, en otra oportunidad, de repente, con algún otro proyecto, o con nuevas actividades, que salgan de tu, de tu colegio, gracias, gracias, bien, espero que la hayan pasado bien, y no se olviden de seguirnos, en todas nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, y también, escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox, y también, en nuestro canal de YouTube, así que, nos vemos, en el siguiente episodio, hasta la próxima.